A los bolerichas, en los páginas vivas tierra caliente, muchísimas gracias De corazón, ¿sabes cómo es para los elegantes? A la orden, viejo Vamos a bailar, a ver, a ver esta noche ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, a ver, chicas solteras, únicamente chicas solteras Las de calle a la rueda, compadre, a ver Ponte manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, eso ¿Y dónde están los naritos? ¡Aca estamos! ¡Aguanta viejo! ¡Ahora con Maldési! ¡A todos los muchachos de cordilla no hay, viejo! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video